Angelina Jolie es la number one en tatuajes sexys. Yo no me atrevo a tanto, soy un cagón con las agujas. Si no, me pondría las meninas al completo. Lo que más se está llevando ahora mismo es tatuaje oriental. ¿Y qué pone ahí? Antonio. ¿Antonio en chino? Antonio en chino. Un pescado de la suerte, son los de Goldfish. Estos son más o menos cosas de la suerte. Con los tatuajes de los famosos. Te piden a veces, oye, yo quiero el de Angelina Jolie y tal. Muchísimo, lo que más. ¿Cuál es el que gana de famosos? El de Rihanna, de las estrellitas para el chaval en el cuello. Ah, de Rihanna, ¿no? Son unas estrellitas en el cuello, abajo. ¿Y cuando estuvo el beca en España también dominó? La cruz, la espalda con las alitas que lleva también. Parecen reales, ¿eh? Parece que están ahí mismo, ¿eh? Les huele el aliento, los tiene, los palpa. Lleva dos años, vale. No te vas a arrepentir, te quiero decir. No vas a decir con el tiempo, ah, yo quería mejor los Rollins, luego los Beatles. No, los Kiss, la muerte. Alcalado Rollins, yo estoy... Los Pecos, no sé. Nada, 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 los Kiss. No tiramos sedades por otra parte, por la espalda. Me propuse hace tiempo. ¿Y ha dado resultados? Yo estoy de casa ya. El conejito de Playboy, ¿tú qué opinas de eso? Es una maricona de amor. Es una libélula. Esta es ya más sexy así, ¿no? Sí. ¿Y él tiene otro? No. ¿Se puede ver? Sí, es lo que he enseñado. No, no se puede ver. ¿No? ¿Por qué? ¿Un comprometido? Me toca que vas a los pantalones. ¿Tú lo dejas? No. ¿Que se lo baje? No. No. Qué maraje, oye. ¿Qué fue los tres? Ah, los tres seis. El demonio cuesta todo el día. Es un tribal céltico. Tú vas ahí al infierno, al final. Esa ya. Ahí me ha quedado como el gallo. Cuéntanos qué es. Un caballo. Cuéntanos, ¿cómo es el caballo? Es un caballo precioso. ¿Está en celo o cómo está el caballo? No, está bien. Apaciguado, tranquilito. Sí, está tranquilito. Sí. Pero se pone a veces, ¿no? ¿Desbocado o no? Bueno, eso ya lo vamos a dejar para la intimidad. Vamos, este es perfecto. ¿Qué titula para ti esto? ¿Qué dice? Lo que es la... Vamos, como se puede ver, es medio ágeo y medio demonio. Eso es lo que le digo que... El yin y el yang, ¿no? Lo bueno y lo malo, ¿no? El infierno y la gloria, ¿no? O sea, tan bueno y después sea un pícaro. Ahí pone Beli. ¿Beli? Beli. ¿Es tu madre? No, es el diminutivo de mi apellido. ¡Ah! Qué poco emocionante. Era la novia, un ligue. ¿Si querés me lo invento? Sí, inventátelo. Pues esto es una amante que yo tuve realmente cuando vivía en California. ¿Y que se lo tatuó ella misma? Ella me lo tatuó con tintas especiales. Directamente. ¿Una noche de amor? ¿Para tanto hubo? No, no tengo tatuaje. Pero te lo puedo hacer yo, ¿no? ¿Me has dicho? Ah, sí, aquí. Con mis hojas ahí mirándote, ¿no? Sí. ¿Y yo no me voy a la cámara? ¿Un corazón de tatuó? Tus dientes. ¡Ay, mis dientes! ¡Ay!